¿Qué es el turismo en los municipios? El turismo en los municipios era un número muy limitado de municipios que tenían área turística, que tenían dirección de turismo. En algunos casos dirección de turismo y cultura, pero que se ha multiplicado en estos últimos años. Se ha incorporado recientemente, ya Salto Encantado, que es un municipio muy nuevito, ya tiene su dirección de turismo. La ha incorporado 2 de mayo, como yo mencionaba antes. La ha incorporado Bernardo de Irigoyen. San Vicente. San Vicente también. El Soberbio. El Soberbio. Bueno, el Soberbio tiene un director de turismo, Víctor Mota, muy capacitado, un emprendedor que viene en el sector privado con capacitación y que está haciendo un trabajo realmente muy importante para destacar un destino que tiene al Marque Provincial, Salto de Moconá, como de los salientes misiones y que tiene que seguir creciendo indudablemente, como lo propone Víctor. Y esto ha fortalecido notoriamente el destino porque las actividades, las experiencias, el desarrollo de eventos culturales, gastronómicos, deportivos, que alimenten lo que yo decía al principio, la continuidad del turismo interno que hemos descubierto tan valioso, depende en gran medida de los municipios. Vos mencionaste San Vicente. San Vicente tiene ahora una cartelera, una actividad nocturna, está a impulso de esto, ha organizado una pre-fiesta de la madera, como lo hace Oberá aquí con el Parque de las Naciones durante estas vacaciones de invierno. Pero yo veía en lo que fue Semana Santa, me acuerdo que en primera edición sacó un suplemento de la actividad Semana Santa en Misiones, que tenía más cantidad de páginas que el cuerpo central del diario. Y uno recorría y era actividad propuesta por los municipios, en toda la provincia. Una diversidad de actividades que hasta había que ordenarla, había que presentarla y en ese momento se auspició ese suplemento para que pudiera estar publicada y a mano de nuestros visitantes, porque era enorme y sigue siendo enorme. El fin de semana de carnaval fue extraordinario, justamente por esa diversidad de actividades. Hoy los municipios son protagonistas, junto al sector privado, que está convencido de que Misiones ya es turísticamente, porque en esto también hemos avanzado mucho, la concientización del misionero de que esta es una provincia eminentemente turística. A mí acá, años atrás, como periodista, yo hablaba mucho del turismo ya en los medios y había gente que me decía, ¿para qué hablas tanto de turismo? ¿Para qué perdés tiempo hablando tanto de turismo si no somos? Y no lo vamos a hacer tampoco. Y si bien Obera es una ciudad pequeña, es una ciudad de servicio, rodeada de municipios con atractivos. Y como bien decía Hugo Pasalacua en su tiempo, esta es una provincia enteramente turística. No hay municipio que no tenga atractivos. Yo veo Campo Ramón, siempre lo pongo como ejemplo. Campo Ramón, a través de Cambio Rural del INTA, armó un grupo, Senderos del Pindó, y armó un paquete turístico que convirtieron en un municipio como podría ser de ejemplo cualquier otro de la provincia, de arroyos, saltos, cascadas, espacios verdes, armó un proyecto turístico con ese grupo Senderos del Pindó, con una directora de turismo y con el apoyo del INTA, y se transformó en turística, como puede hacerlo toda la provincia. Bueno, de esto hemos avanzado mucho en concientización y hemos avanzado mucho en la toma de postura de los municipios. Uno cuando iba a determinados municipios antes decía, turismo, y tengo otras prioridades. Pero ahora me sorprendió con los helechos que visité recientemente, porque Pedro Gómez es uno de los que hizo un clic, el intendente, y me decía, claro, ahora tenemos tres emprendimientos privados que están funcionando muy bien y tenemos que apoyar el desarrollo turístico. Bueno, esta articulación público-privado, que además necesariamente deben trabajar en conjunto, nosotros los que estamos, en mi caso circunstancialmente en la función pública, estamos al servicio del sector privado, me parece que promete seguir desarrollando el turismo en la provincia. Te quiero preguntar algo que tiene que ver con datos. ¿Cuántos loches, a ver, salís de Santa Ana, tenés distintos loches o lo que fuera hoteles de selva, hoteles de...? Donde cuesta encontrar alojamiento. Frente a la cruz de Santa Ana, hay un lugar que está muy bien hecho del otro lado de la ruta, antes del acceso a la cruz. ¿Cómo se llama el lugar ese? Porque es famoso. Sí, 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 se me está escapando el nombre, porque me sale otro de Leandro René Alem, que también es muy bueno, y se me escapa nomás. Y en Alem, ahí... Pero está bien señalizado en la ruta de acceso. Y en Alem, hay uno también, antes de llegar a Alem, hay uno también. A Maracalosh, creo que es. A Maracalosh. Que está también con un servicio, con una infraestructura de primer nivel. Sí, sí. En Cerro Azul, que era un municipio que tampoco tenía actividad turística, recientemente vinieron funcionarios de turismo rural del Ministerio de Turismo de la Nación, y estuvimos haciendo una jornada de trabajo con todos los municipios en Posadas, y después los trasladamos a recorrer la provincia y a visitar algunos lugares de turismo rural que se está desarrollando también, y que ahora está ante esta oportunidad de que hay turistas. Porque alguna vez se emprendió, y mucho, con mucho esfuerzo de turismo rural, pero la gente no iba y no se iba. Ahora va. Ahora la gente va. Este es el momento. Igual que como va la armonía, igual como... Hay una granja, El Descanso, en Cerro Azul, que está creciendo, y que también cuesta conseguir reservas. Ahora va a avanzar en un proyecto de ampliación con estos nuevos glamping, de carpas, de nivel gourmet, de muy buen desarrollo, para seguir incorporando y ampliando su disponibilidad, porque no están dando abasto. Es algo que también se viene, tanto en el Soberbio como en Iguazú, ya se desarrollan experiencias en ese sentido. Por lo tanto, el sector rural está ante una oportunidad. Nosotros antes del fin de año queremos hacer una nueva propuesta de promoción y difusión, con descuentos y beneficios para visibilizar todos los emprendimientos rurales. Seguimos articulando con el INTA, que tiene un muy buen programa, que se llama Cambio Rural, que, convertido al turismo, nos permite asesoramiento técnico y trabajo con metas puntuales, regulares, con una docena, máximo de una docena de emprendedores. Estamos ahora previendo un nuevo grupo de cambio rural turístico aquí en la zona centro, que ya nos aprobó el INTA y que queremos lanzarlo próximamente para seguir fortaleciendo a este sector que aún fortalece el turismo en misiones. Y yo decía de las actividades culturales y deportivas, hoy estamos apoyando, en mi caso, algunas actividades aquí en la zona, de todas estas carreras de trail, de running, de correr en la naturaleza. En San Vicente, en el Soberio. Tiene un maratón de Chabotí en el Soberio, es emblemática y ya es mundial. Tiene atletas de todo el mundo, es una prueba de una atracción que ya se ha ubicado entre las salientes a nivel mundial, por el recorrido selvático que tienen, y que este año va a recuperar ya plenitud después de la pandemia. Ya fue presencial el año pasado, pero con algunas limitaciones. Este año, con todo, ya la inscripción está a full. Y a implicancias de este atractivo, de esta salida de la gente, recientemente hicimos una aquí en el complejo paraje Los Indios de General Alvear, municipio cercano a Verá, con una multitud. Se organiza ahora una nueva prueba de running en el Teyucuaré. La de Puerto Rico, Huellas del Paraná, que viene después de Chabotí, ya es multitudinaria también. Y se va armando un calendario, que todavía tendrá cierta informalidad, pero después se asentarán las pruebas y vamos a ver si se puede... Armar un calendario. ...que se pueda promocionar ya de todo el año con este tipo de eventos que siguen agregando experiencia y valor turístico. Bueno, pasamos a Verá, que, digamos, entre Verá y, por ejemplo, y Aristóbulo, Aristóbulo y San Vicente, hay los sobre la ruta también, ¿no? Sí, San Vicente tiene varios lugares muy atractivos que se han desarrollado también. Y podríamos decir, hablando de esta zona, Foco, que yo agregaría para aprovechar este espacio, que es la zona que comienza a desarrollarse ahora, después de la 14, que ha incorporado a San Vicente y San Vicente con esta gestión del actual intendente, con una directora de turismo al frente, ha hecho un trabajo muy fuerte para ubicar a San Vicente en el escenario y ya lo han conseguido, lo están consiguiendo, agregándose a ese camino hacia Saltos del Moconá. Pero tenemos la versión ruta costera, que nos permite venir hacia la costa del río Uruguay, porque yo digo que la ruta paisajística, por excelencia, más allá de las sierras centrales que permiten esas rutas transversales con vistas también extraordinarias del monte misionero, el paisaje que hay sobre el río Uruguay en la costera número 2, es extraordinario. Y este año se inauguró el parque temático de la Batalla de Mbororé, en el Peñón Cerro Mbororé, que tiene una vista única del río Uruguay. Creo que no hay una vista similar en toda la costa del río Uruguay. ¿Cómo llegamos hasta ahí? En Panambí hay que ir hasta Deoberá, muy pocos kilómetros, hasta Panambí. Está muy cerca la frontera, es todo asfalto. De Panambí hay que tomar la ruta costera hacia el norte, como yendo hacia Moconá, y a pocos kilómetros de allí, todo señalizado por supuesto, se van a encontrar con un nuevo mirador primero, porque la provincia ha construido varios miradores en el río Uruguay, para que la gente tenga donde detenerse, a pasar un rato observando ese extraordinario paisaje que nos ofrece una ruta paisajística como ninguna, porque va pasando el río, permanentemente tenés el paisaje del río Uruguay, hasta llegar allí en el municipio de Panambí al Cerro Mbororé, que permite un ascenso y una vista única. ¿El ascenso cómo es? Hay un camino que está bien ripiado, hay que subirlo con cuidado porque tiene altura, pero bueno, tiene buen ripio, y el gobernador inauguró allí el centro de interpretación de una batalla histórica que va tomando valor, en esta reivindicación de la historia misionera, que fue aquella batalla de Ambororé, allí hay todo un atractivo, hay un centro de interpretación, voy a ver si avanzo próximamente en que los dos monumentos que hay a los dos caciques que encabezaron esa protección de nuestros límites, cuando los lusitanos seguían avanzando desde Brasil hacia nuestra frontera, llevando cantidades enormes de aborígenes como esclavos a San Pablo, bueno, allí entre jesuitas y aborígenes le ofrecieron resistencia una batalla que duró varios días sobre el río y en la que finalmente defendimos a nuestros aborígenes de que no siguieran sufriendo ese exo esclavista de Brasil y defendimos nuestra frontera. Yo creo que sin la batalla de Ambororé, Ricardo Gañarás presentó en la reciente feria el libro, o me lo dejó después porque no lo presentó en la feria, pero salió ahora, ojalá que podamos presentar el libro en ese centro de interpretación histórico próximamente y ojalá podamos llevar los dos monumentos a los caciques que hicieron esa batalla, que lideraron esa batalla y que están en uno de los lugares también muy atractivos que tiene Panambí, que es un balneario privado, Puerto Sánchez, que se puede visitar y que hay un centro allí de duendes y figuras misioneras extraordinarios. Bueno, Panambí tiene un balneario municipal sobre el río que se ha puesto en valor también gracias al Plan 50 Destinos del Ministerio de Turismo de la Nación y hablando de lo que se fue mejorando en infraestructura, el Ministerio de Turismo de la Nación bajó en misiones, no sé si en la misma cantidad, en alguna otra provincia, una cantidad de recursos para revalorizar los balnearios provinciales. En El Dorado también se hizo y en Puerto Panambí, en el balneario municipal de Puerto Panambí, como en el balneario de Chimera y de Apóstoles, como en Salto Chávez de Campo Ramón, de Campo Grande, o como el balneario El Bonito de Campo Ramón. Gruta India es el más emblemático, estuve hace poco después de haber... Está hermoso Gruta India. Gruta India es otra de las instituciones de ese programa que ha puesto un valor, un atractivo histórico, un lugar de una escenografía natural, pero que ahora tiene un servicio de cabaña, de paisajes, de miradores, de circuitos, emblemático a lo que se ha invertido últimamente y que le dio valor a todos estos atractivos naturales que tienen misiones. Entonces, vamos a seguir porque el Ministerio de Turismo de la provincia tiene muy buena relación con el Ministerio de Turismo de la Nación y ese plan 50 destinos, como el previaje, van a tener continuidad y vamos a poder seguir apostando a desarrollo de infraestructura y a beneficios con descuentos y promociones que permitan seguir alimentando ya no solo el turismo interno misionero, sino el regional y nacional que sigue eligiendo a Misiones como uno de sus destinos preferidos. Bueno, estamos terminando ya la vacación de julio y es martes 19. ¿Qué le decís para el resto de estas vacaciones y cuál es una pequeña, cortita evaluación que nos haces de este momento? Bueno, sí, estamos transitando y culminando un proceso vacacional que vuelve a ser importante para los misioneros. Yo quiero reiterar aquello que decía, estamos en un tiempo de oportunidades pero también de responsabilidad porque hay una gran circulación interna que tiene también como consecuencia la dificultad en salir al exterior por las normativas de la moneda extranjera y demás y que ha llevado al argentino, como hacía el misionero, a conocer mucho mejor, a valorar mucho más, a disfrutar, a darse cuenta que tiene cerca para disfrutarlo permanentemente. Bueno, pero no debemos descuidar este momento porque después en algún momento se van a abrir en mayor medida las fronteras y las posibilidades de viajar y nosotros debemos lograr que la circulación interna primero de los propios misioneros, después de la región porque los correntinos, los chaqueños y los formoseños También los brasileños y paraguayos. Y los brasileños y los paraguayos sigan viniendo a Misiones que es una provincia única, diversificada como ninguna que ha respetado la naturaleza como ninguna y que sigamos alimentando de experiencia donde el turista no solo observe el extraordinario paisaje que tiene sino que lo viva, que lo transite con vivencias, con aprendizajes La última que cuento para destacar algo que queremos poner en valor con la directora de turismo municipal de Oberá que ha trabajado mucho en ese tema previo a esta designación que felicito y que le deseo el mayor de los éxitos a Cristina un producto que se llama Sendero o Caminos del Té agregado a la ruta del Té que ya lo tenemos y de muy buen aporte para que el productor tealero, como ya hay varias experiencias pueda darle al mundo acá porque este es el lugar único y singular Misiones es el productor de té de América de todo el continente americano somos el productor de té más austral del mundo y el té es un producto milenario es la segunda bebida consumida en el mundo después del agua viene el té esto para que nosotros mismos entendamos el valor que tiene que es cultural que tiene que ver con los momentos de relax que ahora la gente está buscando de mucha sensibilidad porque el té tiene diversidad y hay experiencias que vamos a desarrollar en este semestre espero que surja ya el proyecto final con una docena de emprendedores por lo menos que hagan a esta propuesta donde el turista pueda ir a desarrollar a cosechar su propio brote verde a elaborar esa hoja recién cosechada en té negro o en té rojo en té verde o en té blanco y después de pasar dos días en esos establecimientos llevarse su propia producción lo mismo que con la ruta de la yerba mate que son estos aspectos singulares que tiene Misiones un turismo productivo e industrial que también tenemos que incorporarle porque la yerba mate se produce acá el té se produce acá en ningún otro lugar de América o del mundo en el caso de la yerba y están puestos en valor porque se consumen de una manera extraordinaria y la gente está ávida de conocimiento yo hice la experiencia ahora en Caminos y Sabores de convocar a una productora de Gésper de Itacaruaré Irene Boidy con quien hicimos degustación de té en Caminos y Sabores y no sabés la cantidad de gente que se paraba y nos escuchaba durante 15 minutos contar de la historia del té del valor cultural del té y ratifiqué el interés que tiene la gente por aprender turísticamente también llevarse sabores y saberes y en esto tenemos también que aportar Tony, un placer hablar con vos en este programa en este día martes hoy hablamos de turismo comenzamos con la directora de turismo de la ciudad de Verá y continuamos con vos hablando el resto del programa te quiero agradecer también las imágenes tan lindas que estamos poniendo yo diría que Misiones es la provincia más linda de la Argentina y con una capital como tiene hoy la ciudad nuestra que realmente Posadas hoy realmente yo creo que es una ciudad una metrópoli extremadamente linda vino el otro día un representante de agencias de turismo inclusivo de turismo de la discapacidad lo llevamos a recorrer también Misiones empezó por Posadas y decía no hay ninguna ciudad que me sorprenda cada vez que vengo de todo lo que se sigue desarrollando y creciendo como Posadas asentando lo que decís que bueno, lo notamos y debemos ponernos orgullosos porque tenemos una ciudad capital que realmente es también muy atractiva y ha crecido turísticamente gracias Tony al contrario, un gusto Foco gracias a todos gracias, nos vamos mañana a las 6 de la mañana arranca Canal 9 con Arriba Misiones muy temprano y la gente de Flow y Somos Misiones con su programación muchas gracias a todos espero que la Virgen de Itatí la acompañe a cada uno de ustedes sean muy felices y disfruten de la vida chau chau hasta mañana Gracias por ver el video.